Lástima que termine todo esto, ¿no? Habíamos formado un grupo muy lindo. Quiero cantar una canción con respecto a lo que dice la actriz. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. ¡Vamos a la hora, mira! ¡Vamos a la hora! Se la nota triste porque termina suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!